Con un acto protocolario, los ejércitos de ambos países celebraron el inicio de la reconstrucción de tres escuelas y varias jornadas médicas previstas para el departamento, como parte de un ejercicio práctico de operaciones humanitarias en Huehuetenango. Vamos a practicar eso juntos y vamos a aprender juntos, nos vamos a beneficiar nuestras Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de Guatemala, y al mismo tiempo se va a beneficiar a la población que normalmente no tiene acceso a servicios médicos, tal vez que las escuelas no están muy en buen estado. Los proyectos conjuntos permiten llevar beneficios a las comunidades. Son distintos trabajos que se van a realizar, se van a hacer remozamientos de escuelas, construcciones de escuelas, jornadas médicas, en fin, una serie de actividades que van a ser en beneficio de la población huehueteca. La cooperación binacional atiende necesidades urgentes. La inversión que este ejercicio va a realizar viene a complementar los esfuerzos que el Ministerio de Educación está realizando en materia de remozamiento o reparación de escuelas. Sí, recuérdense que Huehuetenango es de los departamentos priorizados en salud por la cantidad de población que tiene, lo disperso de la población y la problemática de salud. Hay esfuerzos por invertir donde se necesita según las autoridades locales. Nosotros somos afortunados que el departamento de Huehuetenango es el beneficiado y en ese sentido desde la semana pasada estamos haciendo coordinaciones para que ellos puedan desarrollar sus acciones, que el beneficiado sea la gente más necesitada. Por una Guatemala en Paz, reporta May Castillo, Noticiero, Guatevisión.